La verdad es que nos congratula que de nueva cuenta una morelense, en este caso mujer, habrá de ocupar la mesa de la mesa, la secretaría de la mesa directiva, y ella es la diputada federal Jessica Ortega de la Cruz. Me da gusto saludarte Jessica, ¿cómo estás? Hola Pedro, bien, muchísimas gracias por el espacio, un saludo a todo tu auditorio. Bueno, pues ya son varios años Jessica, desde que te involucraste en el mundo de la política, y para Fortuna, tanto de Movimiento Ciudadano como para tu persona, ha sido sumatoria de conquista de espacios en el ámbito electoral como partidista, y hoy bueno, te involucras en el ámbito federal, y precisamente en un puesto, en una posición privilegiada dentro del Congreso de la Unión Jessica. Sí, pues estoy muy contenta, la verdad, pues es una gran responsabilidad el representar al Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano en la mesa, pues sobre todo representar a las ciudadanas y a los ciudadanos, bueno, pues me llena de mucha emoción, pero también de muchísima responsabilidad, pues ahí se discuten todos los temas que se llevarán a la discusión de la agenda nacional, y bueno, pues es una gran oportunidad también, y bueno, pues también representar a mi estado con mucho gusto. Fíjate Jessica, Movimiento Ciudadano ha generado triunfos, fuera del estado de Morelos, muy interesantes candidatos que definitivamente han marcado, digamos, una nueva forma de ver la política y Movimiento Ciudadano los ha captado. ¿Cuál será la dinámica legislativa de este instituto político? ¿Habrá alguna novedad? Sí, mira, te comparto, nosotros justo hoy vamos a tener nuestra plenaria, senadores y diputados federales, y bueno, será específicamente para discutir los temas que llevaremos a la discusión en la Cámara, en las diferentes Cámaras, pues. Pero al final de cuentas es una agenda legislativa que está muy enfocada a las causas ciudadanas, ¿no? Como bien lo comentas, hay estados donde Movimiento Ciudadano ha logrado posicionarse, y la verdad es que eso nos llena de gran satisfacción, porque impulsaremos agendas que tienen que ver con las causas que siempre hemos perseguido, ¿no? Y que siempre hemos coincidido. Por ejemplo, impulsaremos una agenda por la igualdad, la agenda de las mujeres, la agenda de la paz, la agenda del medio ambiente. Hay muchos temas que estaremos haciendo visibles y que, pues, sin duda estarán acompañados por personas que tienen experiencia en estos temas, pero que además tienen muchísimo que aportar. Y te comparto que ayer nosotros, como Bancada Naranja, firmamos un código de ética. Esto tiene que ver mucho con el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. El Congreso de la Unión, aunque se ha disminuido el recurso para su ejercicio, pues ha habido opacidad y poca transparencia en la rendición de cuentas. Entonces, bueno, nosotros ayer firmamos este código y lo vamos a llevar a cabo porque es lo que espera la ciudadanía, ¿no? Que sus recursos, sus impuestos estén bien aplicados y, sobre todo, con transparencia. Bien, tu presencia en el Congreso Federal, ¿qué influencia tendrá directamente sobre el partido en Morelos que lideras y pudiésemos decir sobre su representación legislativa, Jessica? Pues vamos a tener una comunicación amplia. Nosotras y nosotros, en el Movimiento Ciudadano Morelos, bueno, siempre hemos tomado decisiones muy, muy, pues como en grupo, ¿no? Vamos a impulsar las agendas nacionales también en los diferentes estados. Y ahora, bueno, pues vamos a tener dos diputados, el diputado Julio Salzolís y la diputada Luzari Quevedo. Entonces, bueno, sin duda vamos a hacer un gran trabajo para, pues, sacar adelante a nuestro estado. Luzari es una mujer que ha generado un compromiso hacia la zona sur del estado. Y luego, Julio, como dirigente estatal, pues, también ha hecho un trabajo importante en el interés del estado. Así que yo los acompañaré también e impulsaremos nuestras agendas en el estado y en el Congreso local. Bien, y ya en la función de la mesa directiva, bueno, ya es un tema ahí de altos niveles, de altas alturas. ¿Ya tuvieron su primera reunión previa a asumir la responsabilidad este 1 de septiembre, Jessica? No, yo pienso que nos van a convocar el día de mañana y seguramente será, pues, antes de que se haga a cabo la sesión de 1 de septiembre. Bien, pues, gracias por tomar la llamada, diputada, y felicidades. Muchísimas gracias, un saludo y estoy a la orden.